Es un lugar como que donde tú sabes que vas a aprender, donde te reciben bien y que nos da esperanza. Aquí es un buen estar para aprender el inglés. Me siento más segura, más segura de lo que hago, segura de lo que digo y de comunicarme con otras personas. De tener la oportunidad de hacerlo aquí, pues la verdad como no tiene precio. Gracias.